Simón, tiene complicaciones Simón. Ahí va la torre, y está habilitado. Se viene Diego, la torre, la torre, la torre, la torre... ¡Gol! ¡Gol! De Boca, a los 36 minutos, Diego, Diego, la torre. Y hasta los fotógrafos festejan. Diego, la torre a los 36 minutos. ¿Quién es ese que tiene el tripo de la mano? 36 minutos, Boca le está ganando al Nacional de Medellín, 1 a 0.